Bueno, pues ahora os vamos a enseñar a... ¡Dalas, buenas tardes, Víctor! ¡Perdóneme usted la vida! Buenas tardes, ¿desde dónde? Hola, buenas tardes. Estamos en Mascuerras, haciendo boronos. Y ahora vamos a hacer, vamos a echar ya, ya hemos hecho antes la masa, la hemos dejado ya en dar, y ahora vamos a hacer el borono y le vamos a echar a cocer. Estos son los almas. ¿Y qué tienes ahí? El alma. ¿Y qué es eso? Esto es el velo, enséñaselo Aurelio. Aquel. Esto es el velo del chon, donde va la tripa del cerdo. Esto es la grasa del cerdo. Mira lo que nos enseña Aurelio. Y eso... Eso es la toquilla, el velo, como le quieran llamar a las zonas. Y eso después se hace una ruga, se amasa y se hace esto. Se amasa como lo está haciendo... Fidel. Fidel. Y ahora se coge un cacho de... Mira, Fidel parece que está jugando como... Como hacer rosquillas. Como hacer rosquillas, pero mini rosquillas. Y ahora Marta se hace así. Bueno, a ver, vamos a ver cómo lo hacen... Se coge un cacho de la masa y se le mete un cacho de alma. Mirad, Leti, cómo hacen también los boronos. Y ahora, mira, hay que tocar el agua con los dedos. Y te sobas. Leti no se atreve. No, que eso está hirviendo. Nada, no te quemas. Bueno, pues aquí... Ahora hay que echar 25 boronos por cartera. ¿Y por qué 25? Porque estas carteras son de 25 boronos. Porque luego el borono va a crecer mucho. Ya le verás. Mira la mano, lo que ocupa. Cuando salgan vas a ver la diferencia. Venga. Vamos, que hay que hacer más de 400 de estos. Ya hay que ir a atender el ganado. Y yo estoy a hora y media de... Yo estoy a hora y media de mi casa. Ahora tardan 40 minutos en salir. Víctor, me molesta un poco ese foco que os da un reflejo. A ver, Aurelio o Fidel, ¿nos le podéis quitar un poco? Sí. Porque es que sale así una luz un poco rara. Bueno, Mari Carmen te dice que buenas tardes desde Granada. Leti, puedes tocar que no te quemas. Saludos cordiales desde Guayaquil, Ecuador. Bueno, mirar... Ahí sí. Ahora ya vemos con más claridad. Mirar cómo prepara Leti. Qué experta. Bueno, las manos de Leti son expertas porque además ella trabaja con esas manos. Ella es peluquera. Peluquera profesional, autónomas de las que se buscan la vida. Tiene su peluquería en cabezón de la sal. Leti, ¿cómo se llama tu peluquería? Peluquería Leti. Peluquería Leti. Muy... Escucha, muy original ella. Peluquería Leti. No se complico mucho, no. Luis Álvarez te dice que qué es esto que estáis haciendo. Estos son los bolonos. Muy típicos en Cantabria y en alguna zona de Asturias. Bueno, ahí están las almas que ellos llaman. Mirar... Eso es el alma del borono. Eso es el alma. Mirar cómo lo mete... Leti va muy rápido, no me deja... Ahí está, ahí va Víctor. No se están. Tienen que hacerles a toda leche. Van 25 boronos en esa cazuela y de esos 25 boronos, luego dice Víctor que esto se hace más grande. A mí me parece mucha cazuela para 25 boronos de estos. Pero bueno, hoy hemos aprendido con Víctor a hacer las morcillas, como le enseñó su abuela. Hemos aprendido a hacer los boronos y... El agua hirviendo, lavando las manos. Importantísimo. Bueno, ya van acabando con las almas. De una de ellas. Elma te dice que eso que es. Y Ana Martín Fuerte te dice que me encantan estos trajines. Bueno, pues hoy queríamos acercaros a esta gastronomía tradicional. A estas recetas que tienen cientos de años de historia y que se han ido transmitiendo de generación en generación. Te saluda Juan Carlos desde Alicante. María Mercedes nos da las buenas tardes. Mila Fernández Castillo también. Ya habéis visto qué destreza la de Leti y la de Víctor. Preparando boronos con alma. Ya no... Ahí queda la última alma. ¿Y ahora cuánto tiempo hay que esperar? Cuarenta minutos. Bueno, pues no sé. No sé qué hora es. Aurelio, Fidel. Son y cuarenta y tres. Bueno, pues son y cuarenta y tres. Cuarenta minutos... Menos cuarto. Cuarenta minutos a partir de ahora. Y mientras, nos vamos a sentar aquí a ver lo que hacen Aurelio y Fidel. Mirar, no sé. A ver si me llevas un poco. A ver si vemos aquí. Ahí tenemos a Aurelio entretenido. Mirar. Tenemos aquí a estos dos hombres que parecen niños hoy haciendo ahí almas. Parece que están con la plastilina, pero no, no es la plastilina. O sea, ¿qué es lo que es Aurelio? Cuéntanos. El alma, el alma del borono. Es lo que se, como bien habéis visto, se lo pone en el centro. Pero bueno, yo creo que un poco a la hora de hacerlos, ¿no? Después cuando los van a perder, yo creo que lo que le da es jugosidad. Le hace más jugoso, ¿no? No deja de ser la... No deja de ser grasa. Con lo cual lo que le da es un jugo y un sabor. Dicen que lo que le da es mucho sabor. Fidel, ¿cómo llevas las almas? Ah, bien, bien, bien. Estas no van a subir al cielo. Estas acabarán en el estómago... Sí, de los cuantos. Bueno, saludos desde Francia. Saludos desde Francia. Os manda Javier Udieta. Y dice Belén González Rabago. Madre mía. Madre... Mira qué imagen que es de Ucieda, que ella también los hace. Madre mía, qué día de móvil. Bueno, pero Belén, al final, si no contamos lo nuestro, si no contamos nuestras tradiciones, si no contamos lo que nos enseñaron... El año pasado hizo sus pinitos, Belén, y los hizo, los hizo. No sé qué tal le quedarían. ¿No te les dio a probar? No, no sé qué tal le quedarían. La faltó aprender la última parte. Tenía muy buena pinta, no sé. Dice... A ver. Dice Cecilia Álvarez que... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que metéis? Lo he perdido. El alma. ¿Qué es eso? Lo he perdido, un segundo. Bueno, os lo voy a enseñar, os voy a enseñar lo que es. ¿Es la grasa más jugosa del chon? La más jugosa del chon. La que va a la tripa del chon. Lo que envuelve a la tripa del chon. Mirad, esto es lo que... Esto es lo que están metiendo dentro de los boronos, que es... Que es... Pero dice Marifé Díaz, ¿pero qué es el alma? ¿Manteca o tocino? Manteca. Grasa. La grasa que va envuelta a las tripas del cerdo. Bueno, pues esa... Es esto que veis aquí. El alma, el alma de los boronos. Mirad qué destreza tienen Fidel. Fidel y Aurelio haciendo almas. Estos dos muchachos son muchachos con alma. Y bien se les nota... Yo no sé si es la verdad, pero dicen que la tela esta, el alma, la tela, después de... A ver que no es la... El animal se le deja mosterar durante pues casi 24 horas, mínimas. Nosotros el otro día las chonas, después de estar colgados, se les puso por encima porque después de eso dicen que le da sabor a la carne. No es si es la verdad o no, pero le da otro sabor a la carne, ¿verdad? A los corderos y eso se lo deja por encima. Toda la vida en el pueblo cuando matábamos los cabritillos y los corderitos que los vendíamos, lechales, lo llevan, es más pequeñito, claro, mucho más pequeñito, pero siempre se les ponía en la parte trasera por encima de la carne y se les dejaba macerar pues bueno, hasta que marchaban al destino donde irían o aunque serían para casa siempre se les ponía tan guaya. ¿Cuántas cosas, cuántas cosas estamos aprendiendo? Ilma Cervera dice que el alma de las morcillas. No, esto no son morcillas. Estos son boronos. Estos son boronos. Las morcillas son otra cosa. Bueno, ya quedan nada más que dos boronos por hacer. Mirad qué pequeños son. Fijaros, fijaros cómo son y fijaros cómo hay que echarles Mirad, ya está arriba. Mirad. El primero que eché ya está arriba. Miradle, ya sube para aquí arriba. Mira, ahora te vas a fijar. No sé si le podéis ver. ¿Qué estás haciendo? Hacerlos que suban, que bailen. Ah, o sea que los boronos tienen que bailar. Ahora tienen que subir todos arriba. ¿Y suben? Ellos son los. Madre mía. Mira, 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 mirarles, mirarles, mirarles. Mirad cómo saltan para arriba. Mirad cómo van saltando para arriba. Y que sepáis que este agua hirviendo que estamos utilizando es el agua donde hemos cocido las morcillas. Y que en cada tartera de estas que veis aquí solamente se pueden poner 25 boronos. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas os estamos enseñando hoy? Esperad un poco que quiero que veáis cómo Víctor echa porque hay un truco para echar los boronos a... Hay que tocar el agua. Hay que tocar el agua que está hirviendo. Toca, lava manos y al lío... Está hirviendo el agua, ¿eh? No, no, que ya lo vemos que está hirviendo. Mira cómo suben. Mira, mira, mira cómo suben. Les está llamando Víctor con esos toques en la tartera. Le decías antes que cómo es que no se deshacían. Sí. Mira qué pedazo de borono está saliendo. Mira, mira cómo ha ido creciendo. Me recuerda al borotelo. No sé lo que es eso. Buenas tardes. La toca se llaman en... en Valladolid. La toquilla, sí. Bueno, pues mirad cómo están preparando aquí las almas. Fidel, Aurelio, Leti, cómo las colocan ahí. Así que... Cómo las han ido aquí las almas. Que mirad, aquí os he enseñado antes Aurelio las almas. Raúl Barriga nos dice qué buenas de nuevo. Qué tipo de carne y qué especial dice en el carvallo. Bueno, en el muro de la página de la ganadería Valdelmazo hoy tenéis todo el proceso de cómo se ha ido elaborando esta matanza y podéis ver lo que hemos ido haciendo a lo largo. Este es el último vídeo que vamos a hacer ya hoy por la tarde hasta la noche que nos toque ir a dar de comer a las vacas y hoy prepararemos la cena al veterinario y le vamos a preparar este mejunje que son boronos que mirad cómo están subiendo. Así que... Dice Emilio Zubizarreta nevando bien en Fontecha un abrazo campurriano. Emilio, mira los boronos yo no sé si... Dice Lucía Jiménez un cafecito para el frío con unas rosquillas un saludo desde Ávila. Mira cómo van creciendo cómo van nada más que moverlos cómo van hinchando. Es que hemos estado haciendo de grandes. 40 minutos ahora al fuego aquí hirviendo. A ver mensaje para Aurelio Gema Fernández Ruiz Aurelio hoy mejor sentado que la caminata del otro día jiji jiji Bueno, sí, claro. Pero yo lo de caminar y irme con las tudancas lo hago feliz. No va a haber problema. Bueno, Gema, pues ahí tienes la contestación de Aurelio. Eso, tu hermana como una campeona que lo dio todo y bajó conmigo ahí 17 kilómetros. Roberto G dice que esto tiene muy buena pinta, Almudena, que cómo las conservan luego. ¿Cómo se conservan? Esto nada, mañana cuando ya estén, mira, mañana cuando ya estén fríos envasarlos al vacío y al congelador. Y así de sencillo. Y tienes para todo el año. Lo único que tiene truco, ahora cuando le saques le sacas a dónde? A sudar. Ahora lo vamos a sacar encima de la mesa a un de madera, ponemos una sabana debajo y otra encima para taparlos para que suden, para que se queden más cremosos todavía. Es un poco lo que se hace con el arroz, Víctor. Sí, parecido al arroz que le dejamos sudar un rato, pues esto es lo mismo. Estos hay que dejarlos sudar para que se quede el jugo dentro y chupen ellos la grasa que tienen que chupar. Muy bien. Emilio dice que dónde está el veterinario, pues ya sabéis lo que dice el refrán, que siempre se tiene que quedar uno para llevar la chona macho y en este caso pues se ha tenido que quedar se ha tenido que quedar él en casa, esta mañana le ayudamos, estuvimos los dos atendiendo el ganado, pero ahora él se quedó allí porque los dos no podemos subir. ¿Cómo suben los campurrianos con los vídeos de Marta? Viti, aprendemos a guisar para la otra vida. Bueno, y aquí seguimos. Ahora la labor es de Aurelio y de Fidel que tienen que seguir preparando almas, hay que preparar 400 almas, casi ninguna, casi ninguna y... Ah, bueno, pues escuchar que ha preparado aquí Víctor otra tartera, mirar cómo han subido ya también estos boronos y esos y ahora pues van al lío con otros 25 boronos y vamos a hacer tandas de 75 en total. Y Ramón López dice que viva el sector primario que bien como mi hermana Rosa no hay otra María José Fernández. Bueno, vamos a ver cómo preparan aquí los boronos Leti y Víctor cómo meten esas almas en el interior de esos boronos y cómo les echan a cocer con el truco de Víctor tocando el agua hirviendo para poder lavar la mano y volver a por otro borono poder volver a meter el alma y otra vez al lío y otra vez a la cazuela y ahora 40 minutos cociendo qué es lo que tienen que estar al contrario de las al contrario de las morcillas que solamente estuvieron que estuvieron 20 bueno y mirar lo que nos dice Esperanza Álvarez ni tele ni nada de nada ganadería Valdelmazo en vena bueno pues muchísimas gracias por seguir nuestros vídeos y por acompañarnos en cada directo ahora mismo somos 520 personas en línea no la gente está durmiendo la siesta la gente está comiendo y otros bueno pues ya habéis acabado de hacer la labor y bueno pues nos estáis acompañando nosotros llevamos todo el día retransmitiendo cómo se hacen las morcillas cómo se hacen los boronos cómo se hace las cosas de antes no queremos que se pierdan nuestras tradiciones no queremos que se pierda esta historia que no está escrita en los libros está escrita en el recuerdo y en la memoria de quien nos lo contaron y que nos lo transmitieron y que tenemos la obligación de seguir manteniéndolo aunque esto lamentablemente dentro de poco solamente se verán los documentales Marga Corral os dice que qué grandes sois que no se pierdan estas costumbres de toda la vida pues en ello estamos por eso estamos haciendo hoy esta retransmisión en vivo y en directo para todos vosotros yo no tengo receta de esto de la cabeza de lo que me acuerdo apúntala porque si un día falla la cabeza la preparas mucha gente cuando le doy boronos me pregunta Víctor que voy a comprar sangre y voy a hacer unos boronos ¿cómo se hacen? digo si no lo les gusta hacer por mucho que te digan no te va a salir y anoche estaba pues no he dormido toda la noche pensando pero ya verás tú como no me salen porque es muy claro es una paliza ahora todo el día aquí bregando para que ahora cuando salgan se te deshagan en la cartera como me pasó a mí con las bombas exactamente igual o o que no te queden bien o que pues lleva mucho porque es mucho dinero también el que se pierde pero bueno y las provisiones del invierno hombre escucha aquí lo malo es volver a empezar es lo que te decía el otro día te salieron malas para la próxima te salen mejor lo intentas corregir pues así y luego tengo que enseñarte a hacer la harina de maíz los tortos para que lleves porque este si le cena con un torto hoy el el veterinario bueno hoy se casa contigo no que no se quiere casar que llevamos 100 años juntos y no se acaba de casar mira que lo intento mira que lo intento mira que me hizo una chiquilla y ni con esa se casó a este no le mira lo que dice él te pone con las ruedas para arriba está últimamente fuertísimo y es porque cena muchísimas calorías parece un burro en primavera la vaselina hombre la vaselina para los labios dice el asturiano bueno que cuando hablamos de asturiano que hay ahora mismo mucha gente viéndonos es un abuelo de 78 años que que enseguida va a venir y dice del y gómez o la marta estáis de mondongo esto no es mondongo esto es esto también es mondongo el mondongo no es solo el de las morcillas bueno pues esto también lo llamamos mondongo esto es los boronos marta de siesta nada dice maría cabeza te estoy viendo los boronos que es boronos maría cabeza estos son boronos julián rubio cano acabo de comer y ya me ha entrado un hambre que crack bueno pues hay que felicitar al equipo hay que felicitar a leti hay que felicitar a víctor hay que felicitar a fidel y hay que felicitar a aurelio que son el alma mater que además ellos son amigos desde hace mucho tiempo hacen uno hace un hacen equipo y se compenetran perfectamente y todavía se ayudan los unos a los otros como se hacía antiguamente en los pueblos bueno ahí está víctor amasando el el mondongo aún le doy vueltas a ver maría jose faus faus me dice yo aún le doy vueltas a la reflexión del veterinario que el día de mañana estas cosas ya no existirán y estarán en recintos como una atracción de las costumbres de antes pues sí lamentablemente así lo así será y maricarmen benito de la fuente nos dice que mi madre también lo hacía como me gusta a mí que os acordéis de vuestras madres de vuestras abuelas que recordéis esos recuerdos de vuestra niñez mirar estos boronos como han subido los 25 para arriba que están y los otros 25 también y estos como les acaba de echar todavía no les ha llamado pero ahora víctor les va a dar así unos golpes y los boronos van a venir todavía le falta un poco se les da unos un poco y ellos los tienen que subir arriba solos pero todavía no estaba el agua algo flojo todavía como es que no se deshacen Marta Salvador Fajardo dice que esto es espectacular pues porque no se deshacen pues por una sencilla razón no se deshacen porque tenemos a un maestro gastronómico que los de Masterchef no le llegan ni a la suela los zapatos y respetando muchísimo a los de las estrellas Michelin pero esto y a ojo y hacer una masa de estas y que no se deshaga tiene su mérito que buena familia todos unidos para trabajar ha llegado Victoria dice que ha llegado tarde que luego lo veré entero pero tienes que ver los anteriores porque desde hoy por la mañana vemos desde hoy por la mañana estamos viendo lo que es la matanza son pelotas de guiso de chorizo cocido que va Ángel son boronos mirar esta es la masa de los boronos y esa es el alma de los boronos y el alma de los boronos la sacan del alma del cerdo el estómago quien cubre el estómago quien cubre todas las tripas todo el estómago todo el vientre es que se nos va sumando gente al directo que no han oído desde el principio el vídeo aquí le llaman las mujeres mayores le llaman la toquilla la toquilla es por esto le llaman toquilla muchas veces aquí es conocido por la toquilla porque como se parece cuando la saca se entera ahora porque ya le falta mucho cacho pero es que es muy grande y es como una toquilla que ya está rota y le falta mucho cacho carlos garcía carlos garcía blanco os saluda dice que saludos desde cabezón marta que estamos aquí al lado yo creía nada pues ya sabes invitado aquí por el por el masterchef yo creía y rezaba que no se abrieran que arte más grande dice carmen desde salamanca ahí les está llamando con qué gracia con qué estilo no se le ha roto ni una morcilla no se le ha deshecho ni un borono esto vale mucho esto es esto es sabiduría popular y por supuesto os pido un aplauso hoy para víctor puente dejarle un aplauso dejarle vuestros comentarios porque la verdad es que se lo merece luego dicen que Cantabria y que España es un patriarcado que venga Dios y lo vea si esto es un patriarcado Cantabria es un matriarcado y nuestros hombres siempre a nuestro lado siempre colaborando siempre ayudando siempre trabajando mirar los boronos como han subido y aquí parece que no se ha abierto ni uno aquí dice María Jesús Arrabal Fernández que la mantilla y Victoriana que a la semana que viene hago yo matanza y nosotros también vamos a hacer la semana que viene matanza y dice Almudena que luego como se guisan estos se cortan en rodajitas y se ponen a la plancha y es una auténtica maravilla y Marcos Trueva bueno a ver a la plancha a la plancha Marta a ver a ver que Aurelio nos aclara que Aurelio nos aclara pero bueno lo normales fritos no ni a la plancha que no estamos a dieta fritos o según salen o según salen cocidos como la morcilla según salen a ver Fidel tú como les comes yo según sale el azucarero a la vera la cuchara y un mordisco y una cucharada de azúcar bueno pues aquí aquí está claro que cada maestrillo tiene su librillo y aquí está claro que cada uno les come pues como que como le gustan yo como lo comía mi abuelo así así aprendí y así los como así me gustan pues fenomenal mirar que arte tienen mirar que arte tiene Fidel y Aurelio aquí los dos mano a mano haciendo haciendo almas para para que Leti para que Leti y y Víctor puedan hacer mirar aquí os les enfoco a los dos mirar que mesa de almas mirar que mesa de almas tienen que están haciendo con la toquilla del chón con el alma del chón que hay encima de la mesa tienen mirar que platados de almas llevan ya aquí hasta 400 que tienen que hacer porque hoy de esta de este mondongo saldrán casi 400 saldrán casi 400 boron boronos que ya es la lengua la traba la lengua la traba me la lengua la traba gritos como la morcilla buenas tardes a todos os dice Loli Raquel García cómo se conserva después de cocidos Marta a ver Fidel dinos cómo se conserva esto después de cocidos cuéntanoslo pues nada esto nada más que dejarlo enfriar y mañana ya a una bolsa al vacío y a congelador y así tendremos boronos para todo el año Pilar González Cuenca dice que sí que con un poco de azúcar y alma flor blanca que en Cataluña la mantilla la utilizamos para envolver el paté que se hace con el hígado cuántas cosas aporta esta gente que sigue la página de ganadería Valdelmazo cuántas cosas nos enseñan nos escriben de toda España nos escriben de todo el mundo y es un lujo porque la verdad es que nosotros les enseñamos muchas cosas pero ellos con sus comentarios ellos siempre leales siempre nos comparten y bueno pues es un lujo que podamos que podamos interactuar así con todos con todos nuestros seguidores dice Begoña Guerrero que madre mía que bueno mirar lo que os trae mirar lo que os trae Víctor ahí nos enseña esto es lo que hemos hecho esta mañana muchos lo habían estado viendo que estaban medio vacías sí ahora están rellenitas están estupendas hechas de esta mañana hechas de esta mañana que os hemos enseñado desde el principio cómo se hacen esas morcillas caseras esa delicia gastronómica que podéis ver como todos los todos los ingredientes que han ido echando Fidel Leti y Víctor cómo se ha amasado cómo se ha amasado a la masa cómo se han llenado las morcillas cómo han estado sus 20 minutos cociendo cómo se han colgado en el varal y cómo ya van cogiendo este color estas morcillas ya están frías porque está haciendo ya ya enfriado ya llega la tarde ya bajan las temperaturas y bueno os hemos hecho hoy vídeos desde el principio hasta el final para que veáis para que veáis esta esta tradición esta tradición y cómo se hacen estas morcillas Belén Simón nos dice qué buenas costumbres los valencianos usamos la mantilla para envolver los figatech yo no sé qué son los figatech ¿sabéis lo que son los figatech? no tengo ni idea a ver si nos dice qué es qué pinta tienen las morcillas por Dios miren te dice que qué bueno y Berta expósito que qué lindas y que ya en color rojo lo que están haciendo estos chicos para qué es María del Carmen están haciendo el alma de los boronos ahora enseguida vas a ver a Leti y a Víctor cómo hacen los boronos a mano y cómo les meten ese cómo les meten ese cacho ese cacho de tocino bueno de tocino no de manteca de manteca en el corazón en el corazón de bueno pues en el corazón del borono que no me salía Luisa González os dice que qué pinta más buena y dice Nuria que los vídeos dónde están el móvil no me ha avisado pues porque no lo tenéis puesto como favoritos eso os lo puede contar a Aurelio que Aurelio me decía Marta no me salen tus vídeos y entonces déjame tu móvil Víctor que se lo voy a enseñar cuidado cuidado que se nos cae Leti al cazuelo cuidado cuidado que se nos abraza bueno 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 es a la manteca se nos cae a la manteca y la untamos de manteca a Leti bueno el que ha dicho que la come él es el marido que no haya aquí que no haya duda él sí él sí él sí J. Rivera Lucio dice que qué guapos son esos dos caballeros por Fidel y por y por Aurelio pues claro que sí dos dos muchachos pero bien guapos y lo más importante bien trabajadoras bueno os voy a enseñar por qué no salen los vídeos de la ganadería Valdelmazo mira vamos a ver a ver si soy capaz Víctor ponte un poco ahí a ver si soy capaz de que lo podáis ver bueno aquí veis el móvil ¿vale? veis facebook tal échate más adelante más adelante ahí se ve borroso se ve borroso sí porque está centrado ahí no se ve a ver y por qué no se ve esto a ver ahora eso es a ver ¿veis ahí? es que se ve dale Marta si pero se ve como borroso si no se por qué ahora ahora ¿ahora? a ver dale a Valdelmazo bueno ahora hay que buscar aquí hay que dar a buscar en la línea de buscar y buscamos Val del mazo ganadería Valdelmazo ganadería Valdelmazo creador digital y le pinchamos y entonces ya nos sale ganadería Valdelmazo pinchamos en ganadería Valdelmazo y os sale 61.000 me gusta 118.000 seguidores perfecto pone suscribirte enviar mensaje y te gusta importante me gusta y entonces te sale predeterminado favorito dejar de seguir o ya no me gusta hay que dar a favoritos y cada vez que publiquemos algo os saldrá luego también podéis dar aquí no aquí no no ahí está a Víctor como me tiene como favorita pues ya le sale como favorita entonces cada vez que Valdelmazo inicia un vídeo en directo o 15 vídeos al día pues le salta y les puede ver muy importante le das a me gusta predeterminado favoritos dejar de seguir ya no me gusta favoritos y ahí entonces es cuando sale ya todos los vídeos de la ganadería Valdelmazo así de fácil y así de sencillo dice Aurelio que joder las almas las almas cuando la das por complicarse mira se te separan y no hay manera de volver a juntar caléntala hay que apretarla y calentarla en la mano es que Aurelio igual se ha quedado frío te has quedado frío tienes las manos frías Aurelio es para que no se complicara la tarde yo tengo claro tengo una mano caliente caliente riendo y mira al momento que se separa te digo yo que ya no ya no hila pues nada la apartas y a otro y a otro lío los boronos son la manteca no los boronos no son la manteca el alma de los boronos son la manteca que lo sacan de la toquilla mirar el vídeo desde el principio este vídeo mirarle desde el principio y el anterior que en el anterior vídeo os enseñamos cómo se hace cómo se hace la masa de los de los boronos y luego ya en este os decimos cómo se cuecen y cómo se hacen las almas mirar todos los vídeos si entráis en la página de la ganadería Valdelmazo os van a salir todos los vídeos desde esta mañana en orden y ahí lo lo vais a ir podiendo ver me dice María José Faust Faust a mí me salen todos los vídeos pues claro porque me tienes como favorita pero si no me tenéis como favorita pues es muy difícil que os salgan y me dice Victoria que gracias por la explicación ya estás en favoritos pues muchas gracias Victoria a partir de ahora te saldrán todos los vídeos y María Jesús Carrillo Ruiz nos dice que viva la cocina tradicional viva nuestros chefs gastronómicos estos hombres que lo mismo te planchan un huevo como decía Víctor que te hacen unas morcillas que cambian unas vacas de prao que ciegan un prao que arreglan una fuga o que te cortan el pelo o que te cortan el pelo y ahora te hace un café pero está haciéndote un café y ahora me está haciendo un café aquí valemos para todo para todo para todo para todo bueno mirar cómo van bueno cómo ves esto Víctor a ver ya les quedan minutos para salir a las dos primeras les quedan unos minutos para salir bueno cómo lo veis que te digan ellos cómo lo ven bueno a ver Víctor siéntate aquí gracias a ver vamos a sentar un poco aquí al maestro al maestro chef este Víctor siéntate no no siéntate y aquí te van saliendo los comentarios aquí tenéis a Víctor podéis ir haciéndole podéis ir haciéndole preguntas ponte a derecho que te vean bien porque si no es que me ven lo ancho que soy da igual eso es que eres un hombre de los de verdad unos churrimitaos de estos que se alimentan a base de lechuga y quieren que los demás comamos lechuga no me da tiempo a leer a mi Marta que sí que salen ahí los comentarios cómo no cómo no dos chicos muy guapos y rurales dice María del Carmen Baño López pero no lo dice por ti están los dos comprometidos ellos bueno 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 escucha es importante lo de no saltar el pastor bueno pues ya queda nada quedan apenas 10 minutos y vais a ver el resultado de los boronos es muy hola Víctor hola buenas tardes pero mira pero lea a ver es que no lo ves es que yo sin gafo no veo nada no ves yo es que veo yo últimamente tampoco veo bien y aún así veo más de lo que quiero a ver tu madre hola la madre de Leti nos está viendo que venga a comer un borono mira conchico como te dice esas almas que no falten esa es dulciera esa tenía que bajar aquí hoy que te va a dar una clase buena de es mondonguera sí es mondonguera de toda la vida bájate bájate a comer un borono y nos cuentas un poco bueno pues ha tenido un éxito impresionante los boronos las morcillas aquí Víctor Puente que le podéis seguir en su página página Víctor Puente Mazcuerras ahí aparece aparecerá alguna tudanca de vaca de perfil seguro casi que sí casi que sí y bueno pues os ha enseñado cómo se hacen las morcillas de manera tradicional cómo se hacen los boronos os ha contado os ha contado en todos los vídeos dónde lo aprendió dónde espera que tengo que atenderlo que dice que les tiene que atender que se le mirar que no es un toque porque si no se hacen una masa ahora les está llamando no porque Gloria te dice que gracias Víctor por compartir tus enseñanzas Julián te saluda desde Trevejo Estela y Álvaro Estela y Álvaro os manda un saludo a todos y en especial a Leti y a Fidel son los hijos de Elena de la con la que hablamos antes pues aquí tenemos aquí tenemos un montón de gente un montón de gente aquí pendiente un montón de gente pendiente de Elena esa que nos va a hacer el cocido que es la experta ah sí sí pues la morcilla se la doy yo Pilar y el pique también Pilar Nevado Caso dice que estos chicos son muy fuertes y muy guapos vaya éxito que tienen Fidel y Aurelio hoy yo me separo yo no puedo porque no estoy casada bueno mi madre los hacía redondos y les decía bolos nos dice nos dice Enriqueta y Ángel Cid y los lomos y los archichones esa es la mejor parte los lomos están adobados que si quieres luego los podemos ver que están en el balde adobados con las papadas y las pancetas y las costillas las costillas están ya también están envasadas ya están hechas esas están envasadas para meterlas al horno a ver Marta lo de los lomos no lo hemos puesto porque lo de los lomos ya ves la gente empieza a decir pues probar probar pues bueno los borrones que los prueben pero los lomos es una cosa como que es muy para que se quede en caja como que nada más que tiene dos lomos bueno Lidia una paisana dice Lidia Lanza Lidia Lanza Lidia Lanza Balbás perdón Aurelio dice viva Cantabria claro que sí viva Cantabria viva nuestras tradiciones viva nuestra costumbre aparte también el chorrito que bueno ya hay que picar la cara ya está picada ya la hemos picado ayer y esos también joder esos como antes han puesto ahí en grasa como antiguamente se hacía en las tinajas de barro eso sí que es teta buf como están Deli te dice Víctor menudo delantal chulo y Félix Félix Martín nos dice lo mejor lo mejor es el delantal que lleva el cocinero pues nada también está triunfando el delantal el delantal del cocinero y aunque no os parezca mirar Aurelio también tiene delantal se han puesto se han puesto delantales hay que preparar unos delantales a ver si hago unos delantales yo de Valdelmazo y cuando vengamos a estos menesteres poner esos delantales os saluda María Josefa García desde Extremadura qué bonito trabajo tenéis Carlos Manuel os dice qué buena faena y Lidia Lanza dice que Balbás descendiente de Cabezón chicarrones del norte guapos y fuertes como Robles os dice os dice Merce García bueno me tenéis a las seguidoras hoy encantadas que dos muchachos que dos muchachos y que cocinero oye no estaría mal no estaría nada mal no estaría nada mal que allí lo que sobra es muchísimo trabajo para el veterinario y para mí solas tiene unas casitas para quedarse María Miguel dice que comida de dioses y mirar cómo van esas almas a qué ritmo las llevan Aurelio y Fidel y mirar a qué ritmo van estos boronos estas tres tarteras de boronos 25 y 25 50 y 25 75 y María Josefa me dice que dónde anda el veterinario pues el veterinario hoy no sí el veterinario hoy esta mañana pues fuimos a atender el ganado y después de atender el ganado yo me vine aquí y estaba aquí a las 10 y media de la mañana porque había que empezar con el lío y al veterinario pues le tengo allí en casa atendiendo el ganado y pendiente de la explotación pero ahora mismo en cuanto saquemos estos boronos yo me tengo que marchar me tengo que recoger porque tenemos que dar el pienso al ganado tenemos que atender las cuadras hay que limpiar cuadras y no se lo va a cargar todo el veterinario que luego se me enfada se me cansa y no es plan así que así que eso así que eso os diré bueno os sigo os sigo enseñando os sigo ¿y cómo estaban las patatas Marta? bueno nos ha hecho nos ha hecho Víctor nos ha hecho Víctor unas patatas nos ha hecho Víctor unas patatas espectaculares sobre la marcha que estaba ahí preparando bueno nos estaba ahí preparando tarteras y sobre la marcha nos ha preparado unas nos ha preparado unas patatas espectaculares patatas con chorizo no llevaban mucho más pero estaban buenísimas por supuesto el chorizo de casa y las patatas de la huerta de Víctor que si no las tendría que comprar de la IGP de la IGP de Valderredible que acabamos de conseguir en esta tierra la IGP de Valderredible de la patata de Valderredible Valderredible sin ninguna duda tierra patatera por excelencia hola letú mira lo que te están diciendo que el día que acabas tu matanza nos lleves contigo a mi ya sabes que lo tienes que hacer llamarme me voy a dejarme en baño bueno mirar a Aurelio que es capaz de hacer dos cosas a la vez está haciendo varonos y leyendo los comentarios y leyendo los comentarios escuchar no es fácil no es fácil encontrar a un hombre que pueda hacer dos cosas a la vez entonces te he hecho la comida te he hecho los moronos ah mírala a ella oye como tira también por entonces entonces bueno pues ahí está ahí está Aurelio y Leti leyendo todos los mensajes así que podéis escribirles podéis dirigiros a ellos Leti peluquera en cabezón peluquera en cabezón de la sal peluquería Leti Aurelio también tiene peluquería para los clientes Aurelio también tienes peluquería también y dónde la tienes y cómo se llama tu peluquería salón de belleza y peluquería Melisa ah este escucha este se este se este se complicó un poco más que Leti Leti fue peluquería Leti pero Aurelio ya va a salón de belleza de peluquería ya tiene clase claro claro así que así que tan guapo así que de qué de qué indiva que es eso no 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 es un aparato bueno sirve para muchísimas cosas desde luego y una de ellas es que bueno yo tengo la rodilla ya sabes la rompí detrás de las vacas y me la está curando me la está dejando pero eso es un aparato que te metes en el yo no sé lo que es no 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 es una cánula la cual vas pasando por la zona donde tú quieres bien para arrugas bien para flacidez y la se quitan las arrugas claro que se quitan las arrugas mirar qué carita tiene el niñín y cómo y cómo está de arregladín y de peinadín claro peluquería y salón de belleza así que así que mucha mucha razón cuando decís todas qué guapo pero qué guapo y Fidel pues también ahí callao es menos hablador y Fidel sin cremas y Fidel escucha pero Fidel Fidel es rural es natural es real y está y está trabajado mirar los coloretes típicos de la gente de los pueblos de la gente de campo Aurelio está tratado mirar qué cara mirar qué cara ni una rula bueno pues ya sabéis en cabezón de la sal peluquería Leti en los corrales de Buelna salón de belleza y peluquería ¿cómo? Melisa Melisa y ahí estaréis Aurelio así que ya si sabéis si queréis ver Aurelio y poner vuestra cabeza en sus manos pues él estará encantado la verdad es que lo de mover las manos se le da bien mira qué pilar almas ha hecho lo que no vemos bueno a ver a ver Fidel la sábana bueno pues ya vamos a preparar para sacar la primera remesa Fidel no te quedas atrás dice él sí claro que no guapo también colorado como la gente de los pueblos como yo con coloretes curtío yo creo que mucho tiene que ver el que aquí hemos comido sin vino pero Chupito de Rujo hace la hostia ay si llega a estar el que viene luego a ver si llega antes de que el marco se marche vuelo Chupito y el vino no le perdona aquí llamamos Vuelo que es el padre de una amiga nuestra y la verdad es que bueno es lo más salado y te partes con él es de Gijobino que es el asturiano que llama te ríes un buen rato pero sobre todo como mira como un Chupitín de Rujo bueno ya te tronchas que me pasa a mí también claro el Chupito ya no sé lo que tiene que a todos nos da por alegrarnos un poco y con él la verdad es que te partes la caja es desgraciosísimo dice Pilar que Aurelio es un cañón de hombre sí eh has triunfado hoy más mal voy a ir contigo a la ganadería bueno bueno Aurelio también tiene su página Aurelio ¿cómo es tu página? no yo no tengo página bueno tienes perfil personal Aurelio ¿no tienes página de la peluquería? sí 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 claro claro pues buscar bueno pues Víctor él sí te dice Víctor envíame saludos acá a Ecuador Víctor buenas tardes bueno bueno qué bien lo estamos pasando esta tarde bueno vamos a sacar ahora ya vamos a lo que estábamos vamos a dejar el palique ya han pasado los 40 minutos y ahora vamos a sacar ya ahora vamos a sacar los boronos ya vamos a ponernos serios que estamos trabajando que estamos al lío bueno y ahí se quieren como deshacer porque está muy fuerte el agua pues hay que bajar un poco el agua mirar como mirar como han crecido completo me refiero a Indiva dice Pilar Sánchez esperar un poco que estos van a salir feos porque están completo me refiero a Indiva Pilar Sánchez dice qué rico todo lo de la matanza pero cuánto trabajo os dice María Victoria Peña bueno ahí van sacando ahí van sacando los boronos Leti y Víctor dice Víctor que el agua está un poco fuerte que por eso igual salen un poco salen un poco feos hay que bajarles pero bueno está bien que esto pase en la primera cazuela para que no pase en el resto bueno pues ahí van saliendo los boronos ha salido un poco feos pero después los otros verás ahora cuando enfríen cambian cambian la vista bueno cómo vas y ahí están los 25 primeros boronos y esos le sacas también Víctor bueno y ahora vamos a sacar los otros los otros 25 que ya vienen que ya vienen ahí mirar cómo ahuman ahí van los boronos cómo ahuman ahora les van a tapar les van a poner les van a poner a sudar madre mía mirar qué morcillas más estupendas y aquí estos boronos extraordinarios Aurelio ¿qué vas a cenar esta noche? esta con un par de huevos fritos de las gallinitas de casa que las tengo sueltas en la finca las pitas pintas ah que por cierto te tengo que regalar un par de ellas no se me olvide no me tendrás que dar una docena de huevos a ver si soy capaz de sacarlas este año y de ellas de ellas y con ella entera que es muy buena dieta porque además es muy sano porque Víctor la chona la tenía alimentada a base de berzas manzanas peras algo de verde que la siega o sea que todo es natural 100% mirar como ahuman los boronos Germán dice que qué pintas está todo buenísimo está todo extraordinario bueno bueno mirar el alma de los boronos las morcillas y los boronos y vais a sacar los otros también Víctor bueno pues ahí van las tres tarteras van a salir van a salir ya las tres tarteras de boronos para empezar otra vez a hacer boronos para empezar otra vez a meter las almas que han hecho Fidel y Aurelio esto salen mejor porque no estaba el agua tan fuerte hay que pero el agua tiene que estar hirviendo no Víctor no romper a hervir tan fuerte tan de golpe ves como estos salen mejor porque lo que hemos estado hablando se nos ha subido un poco el agua que es que no se puede estar a dos cosas hay que estar a lo que hay que estar mira como estos salen perfectos mira la diferencia de aquellos a estos bueno pero escucha esto es como a mí el otro día con las bombas si si no Daniel Daniel Márquez os saluda desde Córdoba decía uno de mi pueblo que cortando cojones aprenda a capar y Emilio Zubizarreta que nos abandona y que se va a dormir la siesta como buen español pues nada luego ves como va quedando todo esto Mercedes dice que yo eso no lo he comido nunca pues esto se llama boronos y está muy riquísimo Tere vete al vídeo anterior a este vete al vídeo anterior a este para que puedas ver lo que son los boronos y cómo se hace la masa de los boronos y cómo se prepara ahora esto Víctor que haces lo pues venga Leti Leti ahí hay una sábana rosa bueno pues ahí va Leti entre el vapor entre el vapor de los boronos bueno y ahora ahora se dejan sudar un poquitín y esta otra verás ahora bueno y ahora pues lo que tienen que hacer los boronos es sudar y una vez y ahora empezamos ya pues con otra tanda de boronos Marta no nos olvidemos que estas tradiciones sacaron el hambre de nuestros antepasados efectivamente Loli efectivamente bueno ahí empieza ahí empieza Leti Leti dale venga tengo un poquito de agua para mojar las manos hay que mojar las manos para que no se os pegue Marta no tiene que te de ellas que me las llevo voy a colgarlas al varal bueno estas sí que han quedado teta os lo digo yo que la he probado están exquisitas pero de la Aurelio saludos desde Tenerife que hacen con las almas bueno Lorena pues atenta que ahora te va a enseñar Leti lo que hacen con las almas a ver Leti enseña lo que hacéis con las almas cogen Leti vete contando lo que estás haciendo bueno yo es que no hablo mucho bueno no que te estoy enfocando las manos necesito que las enseñes nada pues lo metemos en medio lo cerramos a la del medio y ahora echamos y ahora a la del medio Víctor mira veis como pone se mete se cierra y ese es el alma de los de los boronos te dice Carmen que ese Víctor como se cuida bueno pues nada amigos ya os hemos enseñado como se hacen los boronos como se hacen las morcillas ya vamos a ir terminando por hoy y vamos a esperar un poco a ver si nos llega el asturiano ese señor de de 78 años que es pura sabiduría que hoy al final no ha podido acompañarnos en la jornada de hoy porque ha tenido un compromiso con su hija que con 80 años está tellando un suelo nada más y nada menos así que nada amigos desde Mazcuerras en el placer de acompañaros cada día de enseñaros nuestras costumbres nuestras tradiciones nuestra forma de vida hoy de la mano de esta extraordinaria gente de Leticia de Fidel de Víctor estos boronos estas morcillas estas almas y acompañados de este chico que os ha gustado tantísimo Aurelio pues os decimos os decimos adiós no os decimos hasta luego Fidel despediros bueno hasta luego ha sido un placer bueno ha sido un placer enseñaros Leti que no habla mucho fijaros que no habla aquí pero realmente ella es peluquera fijaros si tiene que dar a la lengua en la peluquería no calla no calla pero hoy hoy está por hoy no está dice el marido que me lo digan a mí pero hoy no está hoy no está habladora bueno amigos pues nada un abrazo y Sandra Celaya os dice que aquí en Honduras no los hemos comido bueno pues gracias Lourdes dice os da las gracias y él sí dice que hasta luego bueno pues hasta luego y hasta pronto bueno